Música Profesora Janina Olivieri, que gusto tenerla en Guatemala, bienvenida. Muchísimas gracias, estoy feliz de estar acá, había venido hace muchos años y me hacía muchísima ilusión regresar a ver un país tan lindo y cálido como me había aparecido en ese momento Guatemala. Pues muchas gracias, cuéntanos, ¿qué necesitan saber de ti? Bueno, lo primero, soy profesora universitaria, esa ha sido mi vida, la vida académica, he estado en dos universidades privadas venezolanas y bueno, creo que la mejor decisión que pude hacer, a pesar de que no es la carrera que yo estudié, no estudié educación, estudié letras y filosofía, pero creo que la mejor elección que hice fue quedarme en la universidad enseñando. ¿Qué te parecen los temas más importantes de este momento desde tu perspectiva? Bueno, creo que hablar de los temas más importantes es hablar del mundo contemporáneo que ha cambiado tanto, ¿no? Quizá, por supuesto, la llegada de la tecnología que nos ha transformado completamente, pero creo que ahí justamente tenemos que estudiarla y también ponerle límites. Los jóvenes sobre todo, ¿no? Que son como se llaman nativos digitales, saber que no solo la tecnología, que en todos los aparatos electrónicos, bueno, que nos llevan a la tecnología, la información, podemos conseguir muchas cosas. Pero hay que buscar mucho más allá y no quedarnos en lo superficial que nos traen muchas veces las redes sociales. Creo que ese es un tema que el joven tendría que tener presente para que pueda profundizar en tantos temas interesantes que también están, aun cuando los libros están en digital, bueno, no quedarte solamente en lo que las redes te dicen, sino indagar. Creo que la posibilidad de indagar debe ser uno de los elementos que hagan los jóvenes hoy, como lo hicieron los del pasado y como esperemos que lo sigan haciendo los del futuro. La búsqueda, la curiosidad, que se dice que es la parte fundamental del conocimiento desde los griegos. Sin curiosidad no llegamos a ningún lado y creo que el joven necesita muchísima curiosidad para poder llegar lejos. Me encanta lo que dices de la curiosidad porque muchos jóvenes se acercan con mucha curiosidad a temas muy difíciles y no siempre logran tomar la mejor decisión porque hay información que a ellos acceden que tal vez no es la mejor. ¿Qué les recomiendas a estos jóvenes para que su curiosidad no sea sorprendida en su buena fe? Bueno, ahí podemos pensar justamente en la búsqueda de la fuente, ¿no? De lo que hablan tanto los comunicadores sociales. Los fake news, cuando caemos en fake news es simplemente porque nos quedamos con la primera información que nos dan. Y creo que lo que se tiene que hacer es buscar para poder llegar a la verdad. O sea, la búsqueda de la verdad ha sido uno de los elementos justo de la filosofía, de nuevo, para volver a los orígenes del pensamiento humano. Pero si nosotros aceptamos todo lo que nos dicen como cierto, pues terminamos dejando que nos engañen. Y creo que eso es algo de lo que tenemos que tratar de superar y que los jóvenes tienen que desligarse y saber que no todo lo que se ve de primera mano es cierto y que por eso volvemos a buscar y pensar que la información, lo fundamental, y creo que está muy ligado al área académica, tiene que ver con, bueno, de dónde sale la fuente de información que yo estoy buscando. Y no ponernos a repetir constantemente lo que nos dicen sin saber si lo que se está diciendo es verdad o no lo es. Porque, bueno, termino creándome un criterio que es el criterio del otro y no me cuestiono. Y creo que algo que hay que aprender a hacer es a cuestionarse. Excelente. Una de las raíces de elegir, lejere, es también saber leer. Y en algún momento en Venezuela el elegir y leer se confundieron y eligieron a una persona que era muy buena para el discurso, pero no necesariamente un discurso verdadero. Exactamente. Y creo que justamente hay que salir de eso. O, mejor dicho, aprender a leer. Leer no es solamente ver las palabras, sino interpretarlas y ver lo que hay tras el discurso. En un discurso falaz se cae muy rápido, ¿no? Y, bueno, pues tenemos que saber que el discurso tiende a ser engañoso y que muchas veces los políticos populistas utilizan ese discurso para, bueno, para contar y tomar al pueblo como su aliado. Y si nosotros no tenemos una visión crítica, pues quedamos atrapados en las redes de los falsos mesías. Si algo tenemos que eliminar es el mesianismo en América Latina. ¿Cuáles han sido los impactos políticos, económicos, incluso discursivos, de tener a un demagogo en la presidencia? Bueno, las consecuencias son, creo que se ven hoy muchísimo más que lo que se podía ver todavía hace unos años. Venezuela es un país con un alto índice inflacionario. Bueno, creo que visualmente y pensando en la zona donde estoy ahora, ¿no? Centroamérica, ruta que puede ir hacia los Estados Unidos, o pensando en mis vecinos, Colombia, Brasil. O sea, nunca se había visto migrantes venezolanos caminando por América Latina o en la búsqueda, o en el último año hacia el norte, hacia Estados Unidos. Pero ya lleva varios años los países del sur, nuestros vecinos naturales, recibiendo migrantes venezolanos. Y hoy en día hay 7 millones de personas que han salido de Venezuela por culpa de las políticas erradas que se han dado. Entonces, más allá creo que yo, que de los términos económicos, siempre hay que preguntarse, cuando alguien sale de su país en esta magnitud, no el que se le ocurrió migrar porque, bueno, quiere probar otros mundos, sino que cuando tú huyes del país, como siguen saliendo muchos cubanos, o cuando veíamos hace unos años los balseros cubanos, nosotros también hemos tenido balseros yendo hacia las islas cercanas, hacia Trinidad, Curacao, Aruba, pero es llamativa la caravana de migrantes venezolanos caminando por América buscando un mundo mejor. Si Venezuela estuviera bien, yo les aseguro que no se migraría. Entonces, yo puedo dar datos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el año 2020-2021 la inflación llegó a 2.900%, hoy en día está bajísima porque terminó el año pasado en 234, y lo que se espera, tenemos apenas, no hemos terminado el primer trimestre del año, y se espera que a final de año, y esperemos que no suba más, o sea, la proyección que hay a este momento es 450-550 de inflación al año. Una moneda que no es estable, que todos los días cambia el valor del dólar, una moneda propia pulverizada, y la circulación del dólar, que no es la moneda oficial, la moneda oficial es el Bolívar, que pasó de Bolívar a Bolívar fuerte, a Bolívar soberano, porque pues cada cierto tiempo, como la inflación es tan grande, tienen que quitarle ceros a la moneda, y bueno, si eso es un país que tiene desarrollo, pues que se copien, pero mi consejo es que no copien los discursos populistas porque nos engañan. ¿Qué crees tú que deberían hacer las nuevas generaciones que se asoman a la historia de sus países para tratar de cambiar el futuro y que sea mejor de lo que ha sido nuestra historia? Bueno, fíjate que has nombrado dos veces la palabra historia, y yo creo que una de las cosas que tenemos es que acercarnos a la historia. La historia no como el libro que me va a hablar de un pasado que no me dice nada, sino saber que la historia de cada país te puede marcar y ver cuál es el rumbo que debes o no debes tomar, y ver las huellas que esa historia ha dejado en los países, bueno, pues para no repetirla, ¿no? Hay una frase que la gente dice que la historia siempre se repite, mentira, la historia no se repite, la historia se construye, y para construirla te tienes que convertir en protagonista de esa historia, dejando de lado lo que nos sirve, y para eso debes de conocer tu historia, no solamente la historia de tu país, sino creo que la historia, en este momento, para no irnos tan atrás, por lo menos la historia del siglo XX, ¿no? Aunque ya vamos bien adelantado en el XXI, y creo que el conocimiento de la historia te puede llevar. Y por supuesto, creo que, bueno, estamos en la Francisco Marroquín, por lo tanto, por supuesto, entender que muchas veces dejamos la libertad en función de promesas que nos hacen, y que no debemos dejar nunca de lado la libertad, porque los gobiernos autoritarios, puede ser que haya habido gobiernos autoritarios en el mundo que resultan exitosos, pero al final te quitan lo más preciado que tienes, que eres tú mismo y la libertad que tú tienes de elegir a diario lo que quieres, ¿no? Entonces, los gobiernos autoritarios, creo que de cualquier tipo, te terminan quitando la libertad de elección, y nada más que un joven para saber que lo que uno quiere es elegir, y no que le impongan. Entonces, creo que eso es fundamental. Que sigamos siendo siempre jóvenes, y no que porque seamos adultos, dejemos la libertad en las manos de otros, que seamos nosotros los que elijamos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes por haberme invitado.